¡Aca! ¡Aca un punto! ¡No puede nada allá! ¡No puede nada! ¡Aguante la lepra! Y es la ubicación espacial ¿Sí? ¿Tiene que ver con eso? Sí ¡Uy! ¡Se está montando! Con el pan ¡Esto tiene que estar en el video! ¡No! ¡Esto es mortal! ¿Lo cometen, Mari? ¡Mortal Kombat! ¡Claro! Bueno, primero quiero dar gracias a todos por haber venido Por haber seguido esta locura Gracias a Pantera también por apoyarlo Ojalá se vuelva a repetir Y en honor a eso, a que siempre me pide El grupo de los Panuelos El fanático Scout Que no tiene el Panuelo el grupo Scout Papa Francisco Voy a hacer entrega de mi primer Panuelo Aquel que usé en el 2015 en la apertura del grupo Para que esté en la colección de mi amigo Pantera ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡No le van a ganar! No voy a ningún lado sin mi Panuelo Para esto vamos a hacer una pequeña ceremonia ¡Bravo! Yo lo até con el hilo del chorizo Yo lo até con el hilo del chorizo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no importa Sacate el otro Era para ponértelo fijo Ni corto, aunque sea corto ¡Ja, ja, ja! Vos agarrás esta punda Agarrás esta Hacemos un nudo llano Un nudo llano que representa La hermandad ¡Ja, ja, ja! Un nudo por un lado y otro por el otro ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me llega! ¡Agarré pucu! ¡Ja, ja, ja! Puede pasar, puede pasar Bueno, y ahora quitamos la vestidura Después de tanto tiempo llegó el frío de la noche ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 Es muy importante Yo no lo voy a escribir Porque te darás cuenta que es corto ¡Si! Está levantando tormenta Estamos literalmente dentro de una nube Vamos a comenzar la bajada Se puso jodido, se puso jodido La vista disminuyó y tenemos que estar bajando ¡Vamos! Hay dramatismo que pongo acá Sonidito, viste ¡Hola! 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 Se pone cerrado como se puso recién ¿Ya está? ¡Yo ya estoy, ya estoy! ¿Ya está? ¡No se puso para nada! ¿Qué es eso? ¿Y Juan? ¿Y Juan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tenía un palo para hacer de arma Ahí, a mano ¡Ahí va! Ahora sí Pero para un costado que se vea el arma En diagonal o algo así No me imagino que sea con gracia esto Y eso que es un don El tener esa gracia No la tengo Bueno, ya estamos Más ganas de seguir Estamos cerca de llegar Con los milas que estuvimos de vuelta a la base A la base A las 4 de la tarde Por ahí ¿Y ahí qué hacemos? Hacemos la mocha y pagamos y salimos o descalzamos un ratito? Sí, sí Descalzamos un ratito No pagamos Si pagamos o no pagamos Si no vamos a irnos ¡Hagámonos! El lugar donde se muere Sanatorio lo tenía como un lugar para sanar Como velatorio No, sanatorio es el lugar donde se muere Zanatos Que es la muerte Pero sanatorio ¿No sería igual que velatorio? No El velatorio es el lugar donde se vela Sobrevivimos Y ahora vamos a volver al lugar donde paramos De Moisés Donde paramos por primera vez No hay ni un lugar donde se comienza No hay ni un lugar donde se quede Aparece Se comienza es mi huella digital va a tener que agarrar la mano si no el pulgar no el índice y el del medio que no me acuerdo el nombre si tengo los dos se puede si también puede poner más pero digo ya si pierdo más de dos ya está me voy a chupar un huevo al celular quiero esa toma de él viniendo para acá pero parece que tengo que esperar ahí cuando te das cuenta que estás llegando a Nepal que le raste mierda que estamos lejos de Moisés estamos llegando pensé que era el trueno y alguno se puede llamar trueno no lo llamaría yo por las dudas estamos llegando a de Moisés el refugio donde vamos a pasar la última noche no es que no vamos a morir sino que después nos vamos a ir espero que no y eso que vengo caminando es una banda ah y será que bajan todos juntos ahora allá allá está el refugio donde vamos a comer un chivito esta noche comemos un chivito a la parrilla o a la estaca se siente la fuerza del golpe ahí llega la empanada entonces es 19 Meli ahora mi ambición es comer una empanada por ejemplo una más listo para que todos vean 11 ¿qué era esto? ¿cordero o qué era? cordero cordero ¿nacido peléano? chivo pensé que era nada friter yo te sigo nacido no 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 todavía estamos a la altura de las nubes mira no 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 No, 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 la bufanda en el cuello es easy, da mucho, mucho confort. Bueno, me llevo el palo, estamos yendo ya, el último día, tenemos tres horas del caminata y volvemos al lugar donde empezamos, y de ahí nos va mucho. En el pastito, si no en el pastito, o volvé y cambiato la piedra del costado, si es lo mismo. Estamos filmando directamente, ni siquiera mirando. Venía preguntándome si me conviene alejarme un ratito o llegar allá y buscar un lugar, ¿qué es mejor? No, le conviene hacer el padre por acá. ¿Acá? Entonces, ¿por qué no hacemos ahora? Ya estamos, ya no queda nada. ¿Cómo? ¿Una hora? ¿Cómo? ¿Una hora? No, media hora, porque en bajada es mucho más rápido, y más que no vamos. Estamos cerca del final del video, si quieren hacer un comentario es el momento. No, cansados pero felices de haber hecho cumbre y haber vuelto. Gran equipo. Y volvemos a todos. Final. Final. ¡Vamos! 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 Vamos, no, chos. Este sigue el final verdadero. ¡Vamos! 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 ¡Vámoslo ver! ¡Muchas gracias!